Ahora que Milley se dejó atrapar por el mundo de las encuestas y de acuerdo a lo que le dicen, tuvo que apelar a la centralidad de su persona, hacer actos, viajar, declaraciones, participar en actos políticos, artísticos, ¿qué es lo que va a pasar entre Milley y la número 2, la señora Villarroel Sergio, en esta instancia? Porque como relataba hace un rato Javier, ella ha crecido mucho, inclusive más que él, pero cuando él desciende, también desciende ella. Si ella va separada de Milley, tiene chance. Primero, hay un sistema ahí donde hay tres figuras, el presidente, la vicepresidenta, y Patricia Bullrich. Los tres se alternan en quien tiene mejor imagen. El presidente sufrió un desgaste en los últimos dos meses, que la verdad que no es para exagerar, no es una cosa terrible. Pero para la gente inexperta es una situación de cierto miedo. Sí, es probable, pero si lo comparás con el desgaste de otros presidentes previos, el presidente Macri y Alberto Fernández, es muy similar, con lo cual es natural que los presidentes al comienzo tengan una imagen... Sí, incluso con peores números. Esa es mucho peor. Claro. Con lo cual, pero lo interesante ahí es que claramente hay una clara parte de la sociedad que apoya a estos dirigentes con matices. ¿Hay autonomía relativa? Bueno, vamos a la historia un segundo. ¿Qué vicepresidente en la Argentina tuvo realmente trayectoria política relevante cuando dejó la vicepresidencia? Casi todos tuvieron alguna pelea, alguna fricción, alguna tendencia tradicional. Bueno, alguno quiso dar un golpe de Estado. Bueno, el único que tuvo trascendencia fue Dualde, bastante tiempo después, y luego ha recibido gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el resto, la verdad que, bueno, hemos tenido alguno que tuvo que asumir como presidente, pero nunca hubo, digamos, una vida política autónoma ni un liderazgo político trascendente. Ahí la vicepresidenta debería ser prudente, por lo menos con esto no le alcanza para construir un proyecto político propio, ¿verdad? Y además, oponiéndose tan nítidamente a él, por ejemplo, en un tema que a ella no le compete, que es, por ejemplo, el tema de la política exterior. Bueno, pero fíjate ahí, hay dos miradas. Cuando lo mirás como un sistema de poder, la vicepresidenta cumple un rol, y es que hay seguramente sectores que apoyan al presidente, que tienen alguna diferencia o que pueden mirar con no tan buenos ojos, por ejemplo, esta cuestión de Malvinas, o incluso la nominación del juez Ariel Hijo a la Corte, donde esa se corre un poquitito y de alguna manera contiene a ese potencial elector que queda muy cómodo. Si ya hay un conflicto abierto, como es el caso ahora, las cosas cambian. Yo diría que estamos ante un conflicto que al presidente por ahora le conviene, le suma, porque él tiene todas las de ganar. Él tiene más atributos, los atributos de la presidencia, que son incomparablemente mayores que los de la vice, y bueno, si la economía efectivamente, no sé si va a ser toda buena noticia, pero si empieza a haber alguna buena noticia, eso lo va a fortalecer, y ahí la vicepresidenta no va a tener mucho margen de maniobra de acá en 2027. Claro, por no compartir, digamos, las acciones de él. Ahora, en ese plano para el, no el 2025, pero para el 2027, el acto de Milley de ayer, de ayer, fue para lanzar a la hermana, no sé para qué cargo, pero fue para el lanzamiento de la hermana. En ese plano, vos la ves más cerca a la hermana de ser número dos de Milley, o ella repitiendo la compañía con Milley en el 2027. Yo creo que es demasiado prematuro para definir eso, me parece que van a ir tanteando las aguas, a ver a dónde puede llegar Karina Milley. La verdad que hasta ahora su imagen no siguió el ritmo de la de su hermano, la de Patricia, o la de la vicepresidenta, al contrario, ella está en una escala más abajo, la están tratando de inventar como un líder político de relevancia. Bueno, yo creo que el presidente siente, primero que ella tiene un rol muy importante, la metáfora del jefe es más que una metáfora. Ella tiene un rol muy importante como sostén de su hermano. Hay muchas cosas que él delega en ella, que son cosas que él, digamos, prudentemente lo aburren, como la construcción de un partido político. Convengamos que eso ha sido hasta los últimos 10 días, ¿no? Sí. En los últimos 10 días es como que él abandonó un poco de esa exagerada atención a la economía, quizá porque estábamos muy mal, y ahora se ha empezado a dedicar a otras cuestiones. Es cierto. Pero, digamos, en términos de construcción política, claramente la hermana, de hecho, va a ser la titular del partido, tiene un papel de mucha centralidad. Tal vez el discurso de ella no fue todo lo bueno que debía haber sido para instalarse, pero son los primeros pasos. Exacto. Y eso, como conocemos varios que aprendieron y bastante bien a hablar en público, con lo cual eso no es un inconveniente. Ahora, con relación al acto de ayer, ¿crees que es novedoso esta cuestión de que pareciera un acto peronista con otra ideología? Te juro, Javier, pensé lo mismo. A ver, había cosas muy novedosas, la ratificación de la identidad libertaria, pongámoslo así, la música, la vestimenta, el lugar. El culto al líder. Bueno, eso, hay una tradición en la política argentina y no en la Argentina de eso, pero, digamos, eso tratan de mantener los atributos identitarios muy fuertes, y al mismo tiempo, la cosa tradicional de la política, los micros, los carteles, todo el aparato puesto, obviamente ya, esto no es mi ley hace tres años, en muy poco tiempo, no solamente él hizo una curva de aprendizaje en términos de pragmatismo político, hay que ir con China, vamos con China, bueno. Su jefe de Estado. Está bien, hace lo que tiene que hacer, sino también hay, bueno, una especie de absorción de las prácticas o el folclore político sin peronismo o con un peronismo, digamos, reinventado, porque mucho del votante de Miller, incluso en el 2021, era efectivamente votante soldati, o sea, era votante peronista, que veía en él algo que efectivamente generó atracción. Así que me parece que estamos ante un fenómeno donde se convirtan lo viejo y lo nuevo, como pasa casi siempre en política, ¿no? Ahora, ha habido una transformación comunicacional en la Argentina y en el mundo, digamos. Sí, claro. Este tipo de actos, no sé si existen, si se repiten, pero, digamos, ya no tiene mucho sentido decir que vamos a convocar un millón de personas, porque la verdad te tienen que sacar de la cama para ir, ¿no? Por más militantes, palabra que utilizan muchísimo los libertarios como si fueran los de la cámpora. Sí, claro. Palabra bastante repugnante la de militante, ¿no? Sí. Porque anula una parte del cerebro, por lo menos, convertirse en militante. Vas a tener un presidente de tu club que se llama Milito. ¿No pensaste en eso? Bueno, si ganan las elecciones, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Bueno, mira, no te hagas el gracioso que ustedes perdieron hoy. No, hay un jugador que hizo un gol hoy en el clásico de España, Militao, ¿no? Sí, claro, Militao. Está bien, puede ser eso. Pero, ¿tiene sentido todavía lo de los actos? Porque ahora vamos a tener una respuesta, mañana o pasado, con el acto de los universitarios. El miércoles. El miércoles. Que tampoco le veo mucho sentido. La pelea es media rara, también es política. Los estudiantes que van representan a distintas organizaciones políticas. ¿Qué significa ese movimiento? Es como un sentimiento medio... Ya que hablabas de que el peronismo puede sumarse a Milet en alguna parte, acá aparecen también los estudiantes con el gorilismo contra Perón en la década del 50. ¿Sabes qué? Primero, algo histórico que todos sabemos, Argentina se moviliza antes de ser Argentina. El 25 de mayo fue una movilización de los vecinos de Buenos Aires. Digamos, hay una práctica de movilización en las calles, de hacer política en las calles. Y esto cruza todos los sectores sociales, lo vimos, obviamente, las grandes gestas políticas argentinas, pero también, por ejemplo, la gesta del campo de 2008, con muchísima movilización. Todo el mundo moviliza acá, o sea, no es un atributo de ninguna fuerza política en particular. Punto uno. Punto dos, ve las campañas hoy, yo sigo mucho a la campaña de Estados Unidos, es impresionante, porque hay realmente actos, bueno, con bastante gente, donde la movilización, el aparato moviliza como si fuese, en los dos partidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Curiosamente. ¿O ves reacciones cuando hay conflictos serios en Israel, previo a todo este lío, o a la cuestión de la reforma judicial? La gente salía a la calle, y contaba autopistas. Es una práctica que está muy instalada en el mundo, aún en esta nueva época donde las redes sociales dominan parte de la conversación pública. Pero voy a lo que estabas planteando, yo te diría, el 26 de abril, que fue la gran marcha bastante espontánea en esa oportunidad en defensa de la educación pública, fue un acto masivo, relevante, el gobierno tomó nota, como siempre ocurre en estos casos, fue para atrás, reflexionó, volvió con una propuesta, de hecho financiaron a las universidades, eso era el costo operativo de las universidades. Acá estás hablando de los sueldos, de docentes y no docentes, donde hubo un atraso bastante impactante. Yo creo que va a ser una marcha, a margen de los estudiantes, que por ahí hay una cuestión de militancia estudiantil un poquito degradada. Si bien hubo elecciones ahora, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, votó bastante gente, pero yo diría, la marcha en sí mismo me parece un hecho político que el gobierno va a seguir mucho, porque, digamos, este va a ser un veto que a diferencia del anterior por la fórmula jubilatoria, bueno, va a ser más difícil aguantar la presión... Universitaria. Bueno, para lograr el tercio ese mágico de héroes que le permita al presidente no tener la insistencia del Congreso, ¿no? ¿Y cómo lo ves? Por lo que pude averiguar yo hasta el viernes, no estaba claro que los héroes iban a volver a serlo, por lo menos no todos. O sea que son héroes para ciertas peleas... Pero no para otras. Sí, no usemos el calificativo de cómo son para los otros. Bueno, fíjate que incluso en el PRO había conversaciones internas de los menores, porque este Macri no es el Macri, digamos, que apoyó en todo caso... De hecho no se pronunció todavía. Bueno, está... ¿Con los jubilados? No, cuando fue lo de los jubilados, Macurillo sacó un tuit muy rápidamente y sobre este tema universitario todavía no se pronunció. Bueno, ahora por lo menos no se... Este está estudiando, Macri. Claro. Está muy concentrado... Para el torneo... Para el torneo de Brits. Para el torneo mundial de Brits. Para el torneo de Brits. Va a jugar el mundial de Brits en representación de la Argentina. No, es poco. A los jugadores se entrenan cuando... Para el mundial de fútbol... Un patriota. Macri tiene que entrenarse... Está concentrado. Está concentrado. Exacto. Ahora, Sergio, yo quería preguntar, el acto de ayer y el tono del acto, este tono, si querés, muy violento o virulento de Javier Milley, ¿lo creés como un ejemplo de ese boxeador que lo empieza a sentir que se lo llevan contra las cuerdas y de repente siente que tiene que agarrar el centro y empezar a pegar piñas? ¿Él se sintió que lo estaban corriendo y por eso esta sobre reacción? Yo creo que cuando él habla de la cuestión de la sensibilidad hay algo autorreferencial también, me parece. Pero, a ver, hay una tentación en la política siempre, Javier, y es mantener la dinámica de la campaña en la comunicación, si ganaste como presidente, como gobernador, es inevitable. Porque te fue bien haciendo algo y es difícil tener otro registro. Y muchos presidentes se tientan con esa práctica y no solamente en la Argentina. En el caso de Milley, él se instala en la opinión pública con un discurso tajante, a veces violento, a veces un poco grosero, agresivo con los medios de comunicación. Él, en ese sentido, mantiene los lineamientos tradicionales. De su hazaña. Sí, que de hecho lo es. Sin duda. Ahora, cuidado porque yo estoy convencido que eso es una decisión del presidente. Él... No son los números. Yo creo que él se siente muy cómodo de ese modo. Él sabe que el público que va un sábado en la noche al Parque de Zama a verlo, está esperando. Claro, un poco de improperios. Bueno, es como el... Sí, sí. Una vez tuve oportunidad de charlar con un músico que me decía, estoy podrido tocar siempre las mismas canciones. Claro, pero tiene que tocarlas. Me piden los mismos bici, y yo que toca cosas... Y no puedo. Y la gente me chifla o mira para otro lado, o se va en un bici, toca algo nuevo, y un poco eso le pasa a Millet. Tiene la gente muy acostumbrada a ese discurso. Bueno, es un... En inglés se llama crowd pleaser, un tribunero. Bueno, Millet una vez nos contó en un reportaje que a él le habían dicho cuando lanzaba política que tenía que ser un poco más moderado que lo que era como panelista. Claro. Y que la gente no lo reconocía. Claro. Y que le duró un reportaje, la moderación. Hay una anécdota que es muy interesante. Él va al Gran Buenos Aires a hacer campaña, conocí al intendente de ese lugar, le mando un mensaje, voy a estar esta tarde, me voy a tomar un café, le dice al intendente, y él pasa, se sienta a charlar, y él le dice, estás ganando Javier en este distrito. Y Javier le dice, es la primera vez que vengo, no tengo un solo candidato acá, bueno, estás ganando. Miráme los números, ¿no? Dice que era duro, y dice, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo campaña así o empiezo a hablar en serio? No cambies nada. Seguí haciéndote loco porque así vas a ganar, y efectivamente. Bueno, él no es un tema ya de municipios. Él hay provincias que antes de la elección no las conocía. Claro. No las conocía. Y ganó. Y ganó. Exacto. Es un fenómeno que tiene características que yo creo que nos va a tardar bastante tiempo hasta que los estudiamos bien a fondo. Yo creo que mucho tuvo que ver el malestar o el hartazgo con todo lo que venía previo. Pero ha detonado al sistema partidario. Porque ahora, ¿cómo construyen políticamente? El peronismo, digamos, está aferrado una parte a Cristina, que será, como decían antes, el núcleo duro. Así es. Pero ya me parece que tan duro no es. El radicalismo está en una situación... Está todo fragmentado. Exacto. Todo. Producto de las detonaciones de mi ley. Ahora, ¿qué viene después de eso? Un nuevo peronismo sin comparar ideologías. Yo te diría, hay diferentes hipótesis. Acá yo miro Perú y el riesgo de fragmentación. Una vez que te aparece, perdón por un Fujimori, por ponerlo de alguna manera, un candidato que desde la nada gana, sorprende y tiene una visión transformacional. Algunos gestos autoritarios. En el caso de Fujimori, un poquito más que gestos. Sí, sí. Bueno, también había que vivir en Perú en esa época. Y había, aparte de la hiperinflación, una guerrilla muy seria como el sendero luminoso. Que la gente por ahí olvida de que el compañero que está preso, Abigail Guzmán, Guzmán, habían ordenado cortarle el pulgar a los campesinos que iban a votar. Claro. Esto para tener una idea más o menos del clima que se vivía. Pero bueno, lo cierto es que cómo te queda el sistema político, nunca se recompone. Y las viejas identidades te quedan totalmente liquidadas. Veo México, donde López Obrador no era alguien nuevo, pero rearma el sistema partidario y los tres partidos, viejos, el PRI, el PRD y el PAN, se juntan y pierden. O sea, es como que te queda desequilibrado como fue la irrupción del peronismo. Aquí me parece que vamos a ir viendo cómo se reorganiza, si es que se reorganiza, o tal vez vamos a una especie de fusión de identidades. Por ejemplo, si mirás los candidatos a la Millet, Trump y Bolsonaro. Sí, exacto. Incluime a Bukele, que está acá mañana. Bukele logró modificar la constitución y se queda. Pero estos dos que fueron a la reelección perdieron. Perdieron frente a una coalición muy, digamos, diversa en el caso de Lula, al Partido Demócrata, que logró parte del apoyo de los republicanos anti-Trump, que no son pocos. O es decir, fueron presidentes de un solo mandato. Millet, ¿superará eso? ¿Se parecerá a Bukele o a Trump y Bolsonaro, que no pudieron reelegir? Ahora, Trump está... En el ejemplo que das es como si Millet perdiera el PRO. Bueno, o una parte del PRO. O una parte del PRO. O una parte del PRO. Pero hagamos la hipótesis. Patricia queda de alguna manera allá, es una patama de la mesa. Bueno, no sabemos cómo va a jugar finalmente Mauricio. Pero el sector de la reta... Ahora la reta por ahí está un poquito aislado. Pero había todo un sector más moderado del PRO, que difícilmente se sienta cómodo. Que puede inclinar. Con un Millet radicalizado. Y ahí podés tener votos, veremos a dónde va. Ahora, ¿uno se imagina a la Argentina reconstruyendo, como fue el caso de Lula, toda una candidatura, incluyendo al kirchnerismo en contra de Millet? Yo creo que no. ¿Y a través de quién? Bueno, ¿quién sería el candidato? Bueno, me imagino que la señora Villarruel es una de ellas, porque se supone que mide. Pero evidentemente Cristina no reúne esas condiciones. El joven, bueno, ya no joven, ilustó tampoco. En fin, no hay en la superficie, en la apariencia, alguien que aparezca. No, pero Millet, digamos, aparece como figura política que rumpe en el 2021, dos años después de la nueva elección. Exacto. Con lo cual, me parece que no necesitas tanto tiempo como antes para estar en liderazgos. Veremos cómo... La pregunta es si la sociedad argentina va a querer un nuevo candidato sin experiencia que venga desde afuera de la política, o luego a esta experiencia elige un Biden o un Lula. Vale decir, alguien con muchísima experiencia, casi demasiada experiencia. Sí, sí, demasiada experiencia. Una pregunta. Evidentemente los periodistas no son bien considerados para la opinión pública. ¿Esa es la razón por la cual Millet se ensaña, digamos, en términos generales, con la mayoría del periodismo? Es muy raro. ¿Eso le da rédito? No, tengo medido, pero prometo estudiarlo más a fondo. Hasta ahora lo que yo vi es tanto Trump como Bolsonaro, que yo creo que son dos modelos que él siempre ha tenido, por lo menos hasta ahora, ¿no? Como referencia, siempre tuvieron una relación pésima con los medios. En el caso de Trump venían los medios, igual que el presidente. Con lo cual, digamos, hay casi, me parece, una dinámica donde es algo como natural, ¿no? Esa confrontación. Luego de Bolsonaro fue más complejo por sus características, pero digamos, es cierto que a los medios tradicionales, la emergencia, el surgimiento de una figura como la de Emilei, le resulta incómoda. Es la verdad. Sí, sí, sin duda. Y también es cierto que hubo al comienzo, no llegaron un... No le dieron... Sí, sí. No se lo respetó. Fenómeno barrial. Un fenómeno barrial, como a tantos otros políticos, tampoco se lo respeta. Digámoslo... Sí, sí, sí. No estoy justificando las reacciones agresivas del presidente, sino un dato objetivo, uno veía... Él anotó todo eso. Exacto. Tiene la libretita como tantos otros. Claro, exactamente. Yo creo que no, porque tanto tiempo no tenía para hacerse la libretita, pero de cualquier... No, o alguien que le sopla y le recuerda. Sí, es posible. También es cierto que él, sin los medios, jamás hubiera llegado, obviamente, a hacerse conocido, porque el fenómeno de las redes, digamos, toda esta proliferación o fragmentación del aparato mediático, no estaba tan firme cuando Milley comenzó a encentarse la opinión pública, en 2015, 2016, por allí. Entonces, yo creo que para él fue muy relevante la plataforma que le dio en los medios, varios, pero me parece que él, digamos, mata al mensajero, le resulta más cómodo matar al mensajero cuando recibe alguna crítica, y me parece que no está acostumbrado a eso, ¿no? No es una persona que tiene una dinámica de debate público, que sabe cómo son las cosas, y él cuestiona todo el orden establecido, también este vínculo con los medios, donde él claramente no se siente cómodo, ¿no? ¿Vos le ves perspectiva a una repetición de Milley copiando a Bukele, que cuando se presentó a reelegir, sacó el 84% de los votos, o la otra que insinuaste que, no, vive acá hay un solo mandato? Bukele es un fenómeno muy singular, recordemos, él hizo reformar la Constitución para reelegirse, ahora aparece una cantidad de denuncias, veremos qué dice la justicia, si es que, bueno, va a haber transparencia en ese sentido en su país, pero hay denuncias de corrupción, y denuncias de violaciones a los derechos humanos, digamos, me parece que es un fenómeno incomparable con lo de Milley del Castro. Bueno, la cantidad de gente también. Bueno, es un país mucho más pequeño, que estaba realmente en una situación caótica en materia de seguridad, por suerte la Argentina nunca llegó a eso, ¿no? Por eso no me parece un fenómeno comparable, no le quito mérito a Bukele, porque realmente... Sí, el 84% de los votos. Uno puede decir cualquier cosa, pero nadie saca eso sin tener apoyo popular. Mi impresión es que un país tan complejo como la Argentina, tan, primero, federal, con 24 realidades distintas a margen de la realidad nacional, más las megacities, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, entre Neuquén y Chipolito tenés otra cosa enorme, corrientes y resistencia, es un país de una complejidad enorme, me parece, creo yo, más a Brasil y a Estados Unidos que a El Salvador. Ahora, la gran batalla de Millet es económica, si Millet consigue ser visto como... No, despreocupate, despreocupate, si ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor, ya está buena noticia. Ya vienen todas buenas noticias. Si él consigue ser visto como el Menem del 92-93, yo creo que tenés Millet para rato. Bien, Javier, buenas noches. Buenas noches. Sergio, buenas noches. Señores, buenas noches. Nos vemos el próximo domingo, esperando los brotes verdes.